¿A dónde estás, Señor? ¿A dónde? Es mi búsqueda angustiosa, Señor. Señor, cabalgo en el corcel del tiempo, llevando en ancas plenidunios errantes de tristeza. Y de soledad, ¿A dónde estás, Señor? ¿A dónde? Es mi búsqueda angustiosa, Señor. Señor, así como el gorrión liba la flor y el borracho liba la copa, yo he libado el cáliz amargo del dolor. Señor, ¿A dónde estás, Señor? ¿A dónde? Es mi búsqueda angustiosa, Señor. Señor, he escuchado a la gente decir que habitas en imágenes. Otros dicen que habitas en el hombre y en la naturaleza. Sin embargo, yo en ningún lugar te encuentro. ¿A dónde estás, Señor? ¿A dónde? Es mi búsqueda angustiosa, Señor. Señor, en las catacumbas del silencio quieto, de mi augusta soledad callada, muchas veces, muchas veces he tratado de encender el incensario de la fe, pero los vientos gélidos de mi amargura me lo apagan. Señor, ¿A dónde estás, Señor? ¿A dónde estás, Señor? ¿A dónde? Es mi búsqueda angustiosa. Señor, ¿O es que no existes? 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 O yo, miserablemente, o yo, miserablemente, estado ciego, y nunca te he podido ver. Mas hoy, puedo gritar, te veo, te veo y no estoy ciego, porque con la luz bendita de tu Evangelio, mis ojos se abriste, porque soy la veleta que Cristo movió, porque soy la veleta, porque soy la veleta, que Cristo movió, rescatóme, rescatóme del naufragio, del tormento, mi vida pecadora, mi vida pecadora, mi vida pecadora, por su gracia, ya Cristo cambió, amén y amén.